¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer para todos nosotros que ustedes nos acompañen en este espacio. Y como lo hemos venido haciendo en los últimos programas, pues hemos dedicado un programa de opinión a escuchar las propuestas de los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, las propuestas que piensan hacer cuando lleguen a ocupar una currera en el Congreso de la República por sus respectivas regiones y qué temas son los que tienen como bandera para precisamente debatir allí una vez obtengan el voto de los colombianos. Vamos, como decíamos, a continuar escuchando las propuestas que tienen ellos aquí en un programa de opinión que, recordemos, se emite los miércoles a las ocho de la noche. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, porque les planteamos a los candidatos el tema sobre los precios de la canasta básica y familiar, todo el mundo se queja del precio de la papa, el precio de la carne, los precios elevados, inclusive desde que hubo el estallido social, el paro nacional, por los bloqueos, digamos que se le achacaba los bloqueos, los elevados precios de los productos de la canasta familiar, esos precios se quedaron, inclusive han aumentado más. ¿Qué propuestas tienen ellos para enfrentar este asunto que tanto afecta a los colombianos actualmente, que tanto afecta el bolsillo de los colombianos? Les decía que antes de hablar de este tema vamos a hablar rápidamente de otro termite que nos planteó aquí, fuera de cámaras, una de las personas que nos acompañan a esta oportunidad, una de las candidatas al Senado. Y vamos a comenzar precisamente a presentarla a ella o que ella misma se presente. Estamos hablando de Angélica Martínez, que es candidata al Senado por el nuevo liberalismo. Gracias por acompañarnos, Angélica, y la invito a que se presente usted misma. Bueno, buenas noches a todos, la audiencia, a mis compañeros de debate. Soy Angélica Martínez, soy politóloga bogotana, hago parte de la lista del Senado, la lista cerrada del nuevo liberalismo, un partido que renace con las banderas y el legado de Luis Carlos Galán, pero que hoy empodera y le da voz a las mujeres para que podamos llegar al Congreso, cuando no hay posibilidades tan fuertes para que las mujeres que no tenemos dinero, una estructura política y luchas y historia, pues podamos entrar fuertemente a hablar en el Congreso. Yaya nos va a contar un poquito más adelante esa anécdota, que es más bien un problema que tuvo hoy precisamente con una aerolínea. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque desde el Congreso se puede hacer mucho para ponerle en cintura a estas aerolíneas que a veces abusan de los pasajeros. Uveimar Cano, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, gracias por acompañarnos, lo invito a que nos haga su presentación. Muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Buenas noches a nuestros compañeros aspirantes al Congreso. Mi nombre es Uveimar Cano, abogado especialista en Derecho Administrativo, próximamente magíster en Derecho Administrativo, orgullosamente de origen campesino. Soy del municipio de Cañas Gordas. He trabajado bastante con las comunidades, con los campesinos y el tema de hoy sí que me apasiona, porque yo he sufrido desde mi pueblo, desde el campo, el tema de la canasta familiar, el tema de los alimentos, el tema de las importaciones y las exportaciones, porque tuve la experiencia de trabajar con un grupo de campesinos de mi municipio de Cañas Gordas en una cooperativa exportando precisamente fruta, lo que llamamos murrapo o baby banana. O sea que este tema excelente que lo hayas planteado, Germán. Como anillo al dedo le cae a usted. Alex Flores, candidato al Senado por el Pacto Histórico. Gracias Alex por acompañarnos. Gracias a ti. Un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa que nos acompañan, especialmente a la audiencia que nos observa a esta hora. Mi nombre es Alex Flores, candidato al Senado en la lista del Pacto Histórico, exconcejal de Medellín, líder universitario y activista por la paz. Muy contento de venir a este espacio a debatir las ideas. Muy bien. Y finalmente nos acompaña Alejandro Saldarriaga. Él es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde. Gracias Alejandro. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Germán, un saludo muy especial al compañero Alex que conozco de tiempo atrás. Yo soy Alejandro Saldarriaga, candidato a la Cámara por el Partido Verde. Soy hijo de la Constitución del 91, de las luchas populares, de esas luchas que debemos seguir dando en las calles, pero que ahora desde el 13 de marzo debemos dar desde el Congreso de la República. Yo no quería quedarme con las ganas de que Angélica nos contara lo que le pasó hoy, porque usted vino acá desde Bogotá a acompañarnos en el programa, pero tuvo dificultades con una aerolínea. Rápidamente para que entre todos hablemos del asunto. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues es un tema que lo he escrito por redes sociales y mucha gente me ha dicho que les pasa cotidianamente y con todas las aerolíneas. Yo hice check-in el día de ayer en la noche y cuando llegué hoy a la aerolínea no tenía tarjeta de embarque y me presento y me dicen que yo no había hecho check-in, pero tengo las pruebas que lo hice y me dicen no, lo que pasa es que ya no hay asientos. ¿Y entonces qué hago? ¿Me pueden ubicar en otro vuelo? Y me dicen no, la solución por lo que usted compre un tiquete económico es que compre otro tiquete, otro vuelo en otro horario. Y pues me quedé sin solución, me quedé sin la plata, me quedé sin el tiquete y me tocó ir a otra aerolínea a comprar otro tiquete. Y entonces nada, ¿perdí el dinero? Perdí el dinero. Ya puse la denuncia ante la superintendencia de transporte pues para ver qué procede, porque lo que me han escrito mucha gente en redes es que han hecho lo mismo pero nunca pasa nada. Weimar, muchas quejas a veces ve uno en las redes sociales de pasajeros que tienen no sólo este tipo de inconvenientes, sino muchos más. No vamos a dar aquí nombres de aerolíneas para no enfocar el tema hacia una sola, pero hay aerolíneas muy serias, por supuesto, pero también hay otras que tenemos que reconocer lo que abusan del pasajero. Llegan ustedes al Congreso y este tema lo tendrán que tocar. Bueno, este es un tema bastante complejo, no para las aerolíneas, sino para el usuario. Porque es que, como le pasó a nuestra compañera de panel, nos ha pasado a muchos. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con las puertas cerradas para poder ingresar a tiempo al vuelo. Y la solución que dan es compre otro triquete, como dice ella, o pague una multa, una penalización bastante alta. Este es un abuso que están cometiendo la gran mayoría de aerolíneas en Colombia. Y creo que no solamente la superintendencia de transporte, sino la superintendencia de industria y comercio, tendrán que poner cartas en el asunto, porque esto lo estamos padeciendo muchos. Y vemos que las superintendencias, no solamente estas dos, sino todas las superintendencias, le faltan muchos dientes para defender los intereses y los derechos de nuestros ciudadanos y los usuarios. Entonces, desde el Congreso de la República tendremos que, compañeros, poner en cintura y presentar unos proyectos de ley para darle herramientas a las superintendencias para que esto no pueda pasar. Alex, sobrevenden los tiquetes y bueno, a veces no llega toda la persona, las personas que reservan, pero a veces sí, y más ahora que se volvió a reactivar, digamos que de manera de lleno esto de los viajes en aerolíneas, en avión, y no hay quien responda. O sea, es que así es que funciona en Colombia y parece que así tenemos que soportarlo. Este es un problema que no tiene solo que ver con las aerolíneas. Este es un asunto estructural de trato al consumidor y de vulneración de los derechos que han puesto por encima, o hemos puesto por encima como país, los beneficios de estos grandes capitales por encima de los derechos fundamentales del consumidor. Que en otros países una cosa como esta no ocurre, pero entre otras cosas no ocurre porque las sanciones son bastante severas. Y tenemos una superintendencia como la Superintendencia de Industria y Comercio, que hay que decir es la única salvaguarda que en muchos casos tiene el ciudadano, pero que pone multas que al compararse con los capitales a los que se está enfrentando el consumidor no tienen una afectación seria. Va a poner una multa de 15, incluso digamos 100, 200 salarios mínimos a una empresa como Avianca o como Latam. Realmente no tiene para ellos, es decir, es negocio violarle los derechos al consumidor al final. Así que realmente la discusión que debemos dar es sobre cuáles son los derechos del consumidor, si estos deben ser o no derechos fundamentales, darle la prioridad que requieren y aplicar sanciones severas a estas compañías que no solamente son aerolíneas, sino de todo tipo en el país que están violando los derechos de los consumidores. Alejandro, ¿se puede hacer desde el Congreso mucho para solucionar esto? Claro, yo creo que hay que empezar a pensar también en la despolitización de las superintendencias. Y eso es un problema muy de fondo que tenemos que afrontar desde el Congreso de la República, porque no puede ser que las superintendencias sean un arma más de los sectores políticos tradicionales en este país. Yo creo que las superintendencias sí tienen dientes, compañero Weimar. El asunto es que muerden al ciudadano, al consumidor. No muerden a quien deberían morder. Entonces, yo creo que hay que despolitizar las superintendencias para ponerlas en beneficio de las y los consumidores. Tema pendiente entonces para los candidatos a Senado y Cámara, a todos los que nos estén viendo, para que les pregunten a sus candidatos, por los que vienen a votar, qué van a hacer sobre este tema. Pero, repetimos, no era el tema de hoy. Queríamos abordarlo porque nos llamó la atención esto que nos contaba Angélica, que ahora nos va a hablar porque tiene un megáfono ahí encima. La chica del megáfono nos va a explicar por qué. Vamos a entrar de lleno en el tema. La gente hace hasta bromas con esto del precio de la papa. Veo unos memes en las redes sociales donde dice, me gustan las cosas caras, costosas, y es una papa o una libra de papa, la carne ni se diga. Se dice que la mayoría de la carne se está exportando, que acá no queda nada, precios altísimos. Y qué decir de otros productos de la canasta familiar que también tienen precios elevados. Angélica, primero lo del megáfono, me lo explica, por favor. Y segundo, qué es lo que está pasando con los precios de los alimentos que cada vez más altos. Bueno, pues el megáfono es mi símbolo. Soy una mujer que desde muy niña he hecho política y he participado en política y en defensa de los derechos de los niños y de los jóvenes. Pero lastimosamente, Germán, cuando tuve 16 años sufrí de una violación sexual. Y esto lo guardé por mucho tiempo, por silencio, porque me daba miedo, me daba temor lo que pudieran decir de mí, el dolor que le pudiera causar a mi familia. Y esta es una situación que se repite en muchos hogares y muchas mujeres a lo largo de nuestra vida hemos tenido que guardar silencio por alguna circunstancia. El megáfono es mi símbolo con el que siempre estoy en la calle, siempre he hecho más de 10 campañas en Bogotá, la mayoría, y siempre estoy en la calle porque creo que hay que cambiar la manera de hacer política. Y con ese también rompo el silencio y ha sido mi herramienta y mi fuerza para decir que lo que me pasó a mí, vamos a llegar al Congreso con una lista de mujeres, tres mujeres en esta lista del Senado, que hemos sido víctimas de violencia y que vamos a llegar a luchar para erradicar las violencias contra la mujer. Vamos a hablar del tema que nos… Sí, ahora sí ya, ahora sí nuestro tema. Hay dos cosas muy importantes y es que tenemos que hablar tanto del problema externo como de la gasolina, que creo que el principal problema por el que se encarecen los precios de la canasta tiene que ver con la gasolina, con los impuestos que se dan y el aumento que este tiene y está afectando el bolsillo de todos los hogares colombianos. Tenemos que entrar a regular, sobre todo porque entendamos que el conflicto externo que está pasando en Ucrania también hace que aumente el costo del petróleo y eso también va a haber afectado el bolsillo de muchas personas hoy acá. Entonces, hay cosas externas que van a afectar en este momento como se está llevando la canasta familiar, pero internamente tenemos que proteger y tenemos que exigirle al gobierno la protección de la canasta familiar. Alejandro, ¿es la gasolina la explicación al sobrecosto de los precios de los alimentos? Por ejemplo, veíamos el otro día lo que decía Fede Papa y le echaba la culpa a otros factores. Bueno, ese es uno de los problemas, pero no es el único. También la pésima distribución de tierras, donde hay unos pequeños, grandes terratenientes en este país que tienen grandes cantidades y extensiones de tierras, donde no hay un apoyo al campesino en un país en el que se produce mucha cantidad de papa, pero el campesino la tiene que botar en el campo mientras en la ciudad se está aguantando hambre. Cuando no hay un apoyo real al campesino en un gobierno como estos o en un modelo más bien como este en el que estamos, un país está sumergido en la destrucción constante y sistemática al pequeño campesino. Acá se fortalece al gran poseedor de tierras, a ese sí se le da agroingreso seguro, pero al pequeño campesino no. Y también tendríamos que empezar a hablar no sólo de la gasolina y no sólo de las vías terciarias, secundarias y de los centros de acopio, sino también del sistema que hoy hay agriario en el país. Entonces, necesitamos sí o sí una reforma agraria integral, ese es el capítulo uno de los acuerdos de paz. Por ahí podríamos empezar, implementar los acuerdos de paz. Eso es coyuntural, es necesario y además urge hacerlo en este país, un país que está aguantando hambre, que 21 millones de personas se acuestan con hambre en este país. Uemar, menciona a Alejandro dos cosas. Uno, una reforma rural, reforma agraria que se ha intentado durante muchos gobiernos y no se ha podido por diferentes factores. Y lo otro tiene que ver con, digamos que los subsidios, habla de ingreso, agroingreso seguro, que nos trae recuerdos un poquito desagradables de lo que pasó con ese famoso subsidio para el campo que terminó lamentablemente en muchos casos en manos de personas que lo necesitaban. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Alejandro? ¿Está allí el tema de una reforma agraria se necesita en Colombia y los subsidios cómo entonces? Bueno, déjeme decirle que es cierto, en Colombia se necesita una reforma agraria, pero también es cierto que se ha intentado durante muchos años y durante muchas legislaturas y no se ha podido. Lo que Colombia necesita urgente es que al campesino se le dé más apoyo. ¿En qué sentido? En el tema de los insumos. Pero es que en Colombia el tema de los subsidios nos hemos dado cuenta que no han dado los frutos que se necesitan, porque muchos de ellos, desafortunadamente los beneficiarios de los subsidios, terminan gastándoselos en otras cosas. Nuestro eslogan de campaña se llama Por los caminos de Antioquia y los caminos de Antioquia quiere decir todo el tema de vías. Han tocado el tema acá de la gasolina y es que si nosotros tenemos unas buenas vías desarrolladas, autopistas 4G, túneles del Toyo, los puertos de Urabá, vamos a tener el costo del flete mucho más barato. Mire, yo estuve en el municipio de La Unión, ahorita que tocan el tema de la papa, y hablé con productores de papa en La Unión. Los insumos están carísimos. Yo propondría, en vez de estar dando subsidios que muchas veces se desvían para otras cosas, esos dineros que está dando el gobierno, inviértalos en empresas. En Colombia funden empresas que produzcan los agroquímicos acá mismo, y eso disminuye inmensamente los costos, y van a llegar a un precio mucho menor a los campesinos, a los productores. Entonces, si tenemos unas vías terciarias y secundarias bien desarrolladas que se conecten con las autopistas 4G y lleguen rápidamente a los puertos de Urabá, en este caso estoy hablando de Antioquia, porque voy a ser representante por Antioquia, seguro se va a mover la economía, y la economía y las vías son transversales a toda la actividad. Muy bien. Alex, subsidios sí, dice Uweimar, pero no para, digamos que para el campo, sino para empresas que produzcan los agroquímicos que se necesitan para el campo. ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno, el asunto que toca Uweimar es importante, porque tiene que ver precisamente con la falta de industria que existe en Colombia, que permita surtir a estos sectores de la economía de los insumos que requieren para poder desarrollar sus actividades. Luego, factores externos como el coronavirus o la guerra de Rusia contra Ucrania, cuando Colombia es un gran importador de insumos de países como Rusia, suponiendo que esto generara luego dificultades y que Colombia decidiera no importar productos desde Rusia, pues estos factores externos al combinarse con una infraestructura débil y una falta de industria local que no permite al colombiano acceder a esta cantidad de insumos, pues evidentemente terminan encareciendo el valor de los productos de la canasta básica colombiana. Y esto lo ha generado un modelo, como lo estaba planteando hace un momento Alejandro, un modelo económico que ha privilegiado el capital extranjero sobre la economía local. Tenemos un tratado de libre comercio con una nación extranjera que mete miles y millones de productos sin aranceles a una mejor calidad y a un menor costo que los que producimos nosotros aquí. Y lo que hizo esto desde la apertura económica colombiana fue relajar la industria colombiana porque entonces el importador colombiano, más bien el productor colombiano, veía que era mucho más económico comprar el insumo que venía desde afuera. Esto pues por supuesto desestimuló la industria local en escenarios como el de los insumos y quebró estas industrias hoy al tener estos factores internos que facilitan o de alguna manera allanan el camino para lo que está ocurriendo, sumado a eventos como el del COVID y la crisis de contenedores que viene desde China que no ha logrado normalizarse, pues está generando unos efectos bastante negativos. Esto es un asunto y una discusión de soberanía alimentaria, pero para no alargarme en la respuesta y respetar los tiempos establecidos, ya tendré la oportunidad de desarrollar más que insumos, o digamos que subsidios, lo que yo creo es que el país debe concentrarse en una apuesta de industrializar el campo y generar toda una cadena productiva que le permita, y en eso acompaño a Weimar también, fortalecer los sectores industriales de los que se alimenta esa industria alimentaria colombiana para que los nutrientes que el colombiano consuma se produzcan aquí en nuestras tierras, incluidos todos los elementos productivos que requieren para que se cultiven esos alimentos que necesitamos consumir y que debemos dejar de importar. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar por supuesto con nuestros invitados de esta noche, candidatos a Cámara y Senado, sobre el tema que nos ocupa en esta oportunidad. ¿Por qué están tan caros los productos de la canasta familiar? ¿Qué hacer? ¿Qué podrán hacer ellos desde el Congreso de lograr llegar y ocupar una curul en Cámara o en Senado sobre este tema? Son muchos temas por supuesto los que tienen que tratar, pero este tema preocupa actualmente a todo el país, a toda la ciudadanía en estos momentos. Una pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en un programa de opinión. Nos acompañan en esta oportunidad para quienes llegan a la sintonía. Angélica Martínez, que es candidata al Senado por el nuevo liberalismo. Huey Marcano, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Alex Flores, candidato al Senado por el Pacto Histórico. Y Alejandro Saldarriaga, que es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde. Comenzamos a hablar del tema que habíamos convocado para esta emisión de nuestro programa, los precios de los productos de la canasta familiar y muchos factores. Aquí hemos hablado de que hasta la guerra en Rusia, por supuesto, estaba afectando esos precios, pero esos precios venían caros desde antes, Alejandro, desde que yo mencionaba al principio que se le echó la culpa a los bloqueos por el paro nacional, los precios altísimos y los precios se quedaron y están subiendo más. Entonces, ¿realmente qué es lo que está pasando? No, yo creo que el problema nuevo fue el paro. El paro fue un estallido, como su mismo nombre lo indica, social, y una inconformidad de millones de personas que salimos a las calles justamente a contradecir un modelo de país, que es fallido además, un modelo de país que ha regido durante 200 años, en el que se han rotado liberales y conservadores y que no ha llevado a ningún lado a este país, un modelo en el que los partidos y las oligarquías o la oligarquía colombiana se puso de acuerdo para oprimir constantemente al pueblo. Mire, ese es un resultado, si se quiere el estallido social, es un resultado de que un gobierno, tirano además, en plena pandemia, cuando la gente está aguantando hambre, intentó meter una reforma tributaria. Tenemos que tener memoria quiénes fueron no sólo los políticos, sino también los partidos políticos que estuvieron a favor de esa reforma tributaria. Ahí estuvo el Centro Democrático, estuvo parte del Partido Liberal, hay que reconocer también que estuvo el Partido Conservador, Weimar. Esa es una responsabilidad que tienen que tener los partidos en este momento. Ahora, no podemos culpar al paro, ni más faltaba, de los precios de los alimentos, todo lo contrario, hay que aplaudir a ese movimiento social y ciudadano que salió a defender los derechos de millones de personas que ni siquiera conocíamos. Entonces, no podemos culpar a un movimiento social por el precio de los alimentos, no podemos culpar a un movimiento social pacífico, ciudadano, además libre, que salió a marchar contra un modelo fallido de país, un modelo fallido en todas las áreas, económica, educativa, de infraestructura, social. Entonces, el problema es estructural y viene desde antes. Alex, lo mencionaba ahorita, eso viene más, incluso desde antes de la apertura económica del 90, del 91, pero se agravó mucho más después de ella. ¿La apertura económica de César Gaviria? De César Gaviria, sí señor. Entonces, ahí empieza un problema grande. Ahora no se puede culpar, pues ni más faltaba, a los que salimos a marchar, porque la papa es de cara, y sacar en limpio a un presidente indolente y a un gobierno indolente, además. Bueno, me toca preguntarle a usted, porque aquí Alejandro menciona a su partido, el Partido Conservador, como responsable en gran parte de estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Qué le responde usted a Alejandro? Alejandro, todo lo que hemos discutido aquí en esta mesa y el mensaje que le hemos llevado a la teleaudiencia es verdad. Lo que tú dices, que no se le puede culpar del todo al estallido social de lo que está pasando en Colombia con la economía, pero tampoco le podemos tirar todo el agua sucia a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, vamos a hablar en este caso del Partido Conservador y Liberal, han sostenido la democracia de este país. Y es verdad, dentro de los partidos liberales y conservadores han habido unas familias tradicionales en la política y que han de alguna manera usufructuado el partido y la política en bien de ciertos círculos políticos y en bien de ciertos círculos económicos. Por eso, Ubeymar Cano, un hijo de pueblo, un hijo de cañas gordas, de origen campesino, que he trabajado con los campesinos y conozco bien este tema, estoy proponiendo mi nombre porque soy una nueva posibilidad en la política. Yo no tengo detrás de mí una estructura económica, ni maquinaria política, ni maquinaria burocrática para llegar a la Cámara de Representantes. Y me han dicho que va a ser muy difícil llegar al Congreso de la República porque no tengo esos tres factores, pero ¿cómo les parece, Germán y compañeros, que eso se está volviendo en una fortaleza? Porque precisamente quieren ver caras nuevas en la política. Y este estallido social se dio precisamente por eso, porque no abren las posibilidades y los abanicos para nosotros los que venimos de abajo y para la gente del común y corriente. Entonces, no es solamente los partidos tradicionales los culpables de esto, hay varios factores que han incidido en la situación que está viviendo el país y vamos a aportar desde la Cámara de Representantes para que busquemos la mejoría en el país en todos los aspectos. Germán, ¿pueda decir una pequeña réplica? Bueno, Alejandro I. Qué pena ahí, pero Weimar, ¿cuál democracia han defendido el Partido Liberal y Conservador, el Frente Nacional? ¿Esa es la democracia que han defendido los partidos tradicionales en este país? Mira, la Constitución del 91 permitió que haya más participación en política, dándole posibilidades a los movimientos organizados de ciudadanos. Y aquí, a partir de la Constitución del 91, ya existen otros partidos, como el nuevo liberalismo, por ejemplo, y otros, y movimientos alternativos de sus ciudadanos. Tú que estás por un nuevo partido, esa es una gran ventaja que nos dio la Constitución del 91. ¿Y por qué surgió ese artículo, esa reforma a la política en la Constitución del 91 precisamente por eso? Es que no podemos tapar el sol con un dedo. La democracia es libertad de escoger y cuando usted tiene una democracia, un abanico de partidos, de movimientos, de ciudadanos, para usted poder escoger, esa es una riqueza muy grande. Y obviamente queremos seguir fortaleciendo los partidos tradicionales, pero bienvenido también los nuevos partidos y los movimientos de ciudadanos. Ángelia, que tenía algo que decir también. Sí, es que, Germán, a mí me preocupa mucho que los partidos tradicionales no sean capaces de leer o hacer un mea culpa a lo que ha sido la historia y a lo que ha sido la realidad de este país. Las movilizaciones del 2019 y del 2020 y 2021 pues demuestran que, uno, la gente está mamada de la política y la gente ya no le cree a la política de siempre. Uno ve en cada una de las regiones quiénes son los clanes políticos, quiénes son los que tienen la mayor cantidad de denuncias por compras de votos, quiénes son los que han estado inmersos tanto en procesos políticos como la parapolítica y la mayoría son partidos tradicionales. Creo que ese también es un momento de hablarle a la gente y que estos partidos asuman un mea culpa de lo que ha sido su historia y no solamente hagan un borrón y cuenten nuevas y digan ahora somos alternativos y tenemos gente nueva que está limpiando los partidos. Acá tenemos que ser realistas en que la gente quiere una transformación real para este país. Y otra cosa que estaban hablando ahorita, que se me hizo un poco preocupante, y es que estamos dejando por fuera al campesino. Y no solamente es el subsidio a las grandes industrias, tenemos que empezar a romper con esa dinámica de intercambio o ese intermediario que hay entre el campesino y el consumidor para darle mayores capacidades y herramientas a estos campesinos para que sus productos puedan llegar inmediatamente a cualquier consumidor. Aparte de eso, en este país tenemos más del 50% de las personas que solamente están teniendo hoy un plato o por lo menos dos platos de comida y eso es realmente problemático y no podemos simplemente decir hay que seguir fortaleciendo las industrias comerciales. Necesitamos darle mayor fortalecimiento a nuestra ruralidad, a nuestros campesinos y luchar por erradicar el hambre en Colombia. Perdón, Germán, una réplica si me permite. Por supuesto. Mire, es que tenemos que entender la política, tenemos que entender la política. Una cosa son los partidos y otra cosa quiénes conforman los partidos. En estos momentos la crisis que se está viviendo dentro de los partidos no es por la política ni por la filosofía de los partidos, es por algunos personajes que se han usufructuado de los partidos tradicionales. Por eso les digo a los ciudadanos, fíjense bien por quién van a votar. Si ustedes miran la hoja de vida de Uwey Marcano, yo no tengo una sola investigación ni tengo una sanción por corrupción. Miren por quién van a votar, quiénes han tenido investigaciones, quiénes han tenido escándalos por corrupción. Entonces, no son los partidos, son quienes lo conforman. Uwey Marcano puede mirar a los ojos a los ciudadanos y por eso salgo tranquilo a los barrios, a los municipios. Acabo de llegar de Urabá y del occidente hablando con los campesinos frente a frente, cara a cara. Y ellos saben que soy de pueblo y que no soy de aquellas personas que se han usufructuado del partido. Pertenezco al partido conservador, pero no hago parte de algunos dirigentes políticos que se han usufructuado de ellos, que es una diferencia muy grande. A ver, Flores, ¿son los partidos o algunos que hacen parte de los partidos? Yo creo que una de las diferencias fundamentales es cómo se concibe la situación de país por parte de quienes en ocasiones pertenecen a estos partidos y quienes somos el resultado del descontento con esas estructuras tradicionales. Estos movimientos políticos surgidos como el pacto histórico, como lo viene siendo incluso la Alianza Verde, que es un desprendimiento del liberalismo o como el resurgido nuevo liberalismo. Hay una diferencia importante entre lo que entienden los liberales, conservadores, partidos como Cambio Radical, respecto a lo que es la democracia y lo que nosotros creemos que es la democracia. Porque, para empezar, yo creo que en Colombia no hay una democracia. No existe una democracia en un país. ¿Qué hay en Colombia entonces? Aquí hay un neototalitarismo disfrazado de democracia. Incluso personajes maquiavélicos de la política bastante tirados a la derecha como JJ Rendón hablan de estos neototalitarismos que se presentan como democracias porque, claro, hay unas elecciones y la gente sale y vota. Pero lo que no se cuenta en esto es que a las personas, porque se roban las elecciones, que compran votos, como la discusión de Alejandro Char en Barranquilla con Aida Merlano, no hay democracia en un país donde hay decenas y decenas de masacres al año. No hay democracia en un país donde se asesina al que piensa diferente. No hay democracia en un país donde se persigue al que piensa diferente. No puede haber democracia real en un país donde hay un sector poblacional de cinco familias que han ostentado el poder por dos siglos en Colombia, condenando a la mayoría de los colombianos al hambre y a la miseria, donde hay alrededor del 54% de nuestro país que vive en la pobreza, en el hambre y en la miseria. Eso no es una democracia real. No hay una democracia con la cantidad de números modificados que vimos en la elección del año 2018. Gobierno, que hay que decirlo, ha sido respaldado por estos partidos tradicionales y en ese sentido, pues, Silvia Weimar que tiene una gran responsabilidad que es la de ir a reformar un partido que en efecto está conformado en muchas de sus aristas por personas que le han causado un daño importante a la democracia del país, a la democracia del país o a esa ilusión y visión de democracia que tenemos que solamente va a poder existir realmente cuando hayan condiciones para poder decir que la soberanía popular o la soberanía más bien le pertenece al pueblo y no a unas castas económicas y familiares que a través de grandes capitales han salido a comprarle la conciencia y aprovechando el hambre de las personas en la que ellos mismos hundieron a esa ciudadanía, pues, les compraron la voluntad y los empobrecieron, destruyeron el agro, desfinanciaron la educación y la desfinanciaron por una razón muy simple, porque un pueblo educado jamás los elegiría. Perdón, Germán. Hay una situación aquí bien clara con la que yo estoy de acuerdo y es lo que tú acabas de decir. Es que los partidos hay que depurarlos y la forma como se depuran los partidos es con el voto. Fijarse bien por quién van a votar y por quién han votado y democracia sí hay, en Colombia sí hay democracia. Si no hubiera democracia no existieran estos partidos y movimientos políticos nuevos. Bienvenidos estos partidos y movimientos políticos nuevos. Democracia sí hay, ahí es que depurarla con el voto. Yo quiero retomar algo que dijo Alex, que tiene que ver con la violencia en el campo, porque hablábamos de desplazamiento y creo que lo han mencionado varios también, gente que se ha desplazado, es decir, campesinos que tuvieron que salir por el conflicto armado, desplazados por uno u otro grupo armado ilegal y dejaron el campo solo. Ese es un factor. Y otro factor, el tema de la ganadería extensiva, no intensiva, sino extensiva, dos vacas para yo no sé cuántas hectáreas y la vocación de producir productos en el campo se perdió. Tenemos que hablar del Valle del Cauca, donde la mayoría de cultivos ahora son caña de azúcar, cuando había frijol, maíz, algodón inclusive y otros productos, soya, sorgo, que se producían en el Valle del Cauca y ahora no. Muchos factores, Angélica, que influyen en lo que está pasando ahora, pero parece que eso no tuviera vuelta atrás porque ya esos cultivos fueron desplazados realmente. Sí, ese es un problema muy álgido. Yo le pongo otro problema más y es que muchísimas generaciones han migrado a las grandes ciudades y en búsqueda de oportunidades han dejado a un lado el campo. Yo creo que el nuevo gobierno que llegue, que espero que sea un gobierno que cambie el uribismo a este país, podamos enfocar un trabajo más fuerte en incentivar que jóvenes, que los hijos de los campesinos se queden en las tierras y la política que hoy debería estarse dando, porque es que no se está cumpliendo el acuerdo de paz, tenemos que garantizar que se cumpla para que nuevamente estas tierras las podamos hacer productivas y podamos incentivar para que más jóvenes puedan mejorar sus habilidades, para que nuestros campos tengan la mayor capacidad de competencia, pero en competencia de desarrollo interno, para que lo que hoy consumamos nosotros sean esos productos de nuestra tierra y no estemos atados hoy a saber qué va a pasar con el comercio exterior y saber si vamos a tener la capacidad de comprar más o quedarnos únicamente con lo básico para no morir de hambre en este país. El nuevo gobierno tiene un reto muy grande. Nosotros como congresistas tenemos que hacer una capacidad de control político y legislar para mejorar nuestros campos, pero la tarea fundamental está en el nuevo gobierno que llegue y en la política agraria que le dé a nuestros campos. El nuevo gobierno, pero los congresistas tienen que aprobar las leyes. Claro que sí, y mire, nosotros tenemos que tener iniciativas muy importantes. Hay que hablar mucho de la conectividad y de llevar la universidad a las regiones, porque si tú tienes una buena conectividad y tienes una buena universidad en las regiones, pero carreras con pertinencia, ¿para qué nos vamos…? ¿Que se aplique allá? Total, que se aplique en la región donde se lleve la universidad, tener una buena conexión a internet. Por ejemplo, el corregimiento de Juntas de Uramita de mi pueblo, Cañas Gordas, tiene una pésima conectividad, la vía, la señal de celular es pésima. Entonces, y así muchas veredas en nuestro país. Cuando la pandemia pudimos ver en los medios de comunicación niños conectados en un morro, en un filo de la vereda, cuatro y cinco niños en un celular para poder asistir a clase, y lo peor, un solo celular para cuatro y cinco niños. Tenemos que trabajar muy fuerte por la conectividad. Mire, a Urabá le falta mucho, pero Urabá es una región ejemplo y una región que se está desarrollando muchísimo. Se ha llevado mucho la universidad de esta región y así se tiene que replicar en Antioquia y en el país. Álex, ¿la opinión suya frente a lo que usted dijo del desplazamiento, violencia y del desplazamiento de los cultivos también? Hombre, Germán, una cuestión muy importante en ese sentido. Yo creo que lo primero es entender que cambiar, que es la palabra que más nos gusta en periodo electoral, cambio, 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 implica gobernar, tomar decisiones. Hay un régimen de corrupción que ha tomado las decisiones en el país por 200 años y que lo que ha hecho es profundizar las inequidades con cifras como esta. El 80% de la tierra fértil en Colombia está en manos de 3 mil personas. Somos 51 millones de colombianos y el 80% de la tierra fértil que hay en nuestro país está en manos de 3 mil personas que no han utilizado esa tierra para ponerla a producir y generar empleo, sino que la han utilizado para inflarse el ego y la vanidad y decir, pues, mamita, de aquí hasta donde usted alcanza a ver todo eso es mío. Y esas extensiones de tierra, a veces si uno encuentra uno o dos vacas, mucho, pero principalmente han sido utilizados para fenómenos como la ganadería extensiva o el monocultivo que han desindustrializado al país, han engañado, desplazado, asesinado y violado los derechos de nuestros campesinos que hoy no tienen posibilidad de acceso a la tierra. Transformar a Colombia e industrializar el campo pasa por la necesidad que requiere cualquier negocio. Tres cosas fundamentales. Primero, uno necesita un lugar. Segundo, recursos. Y tercero, un saber. Y me paro sobre el tema del lugar en relación a la pregunta que está relacionada con el tema de la tierra y el desplazamiento de los campesinos, porque tenemos que encontrar las garantías dando la aplicación al punto uno del proceso de paz, pero además dando la aplicación a otras propuestas como las que ha presentado Gustavo Petro del latifundio improductivo. Aquellas personas que tienen más de 5.000 hectáreas de tierra y que esas hectáreas de tierra no las tienen produciendo, porque una persona que pone una hectárea de tierra a producir cebolla, lechuga, papa, le genera empleo a muchísimas otras personas, pero quien tiene muchísimas hectáreas de tierra para cuidar unas vacas tiene un mayordomo, una sola persona, una sola fuente de empleo para cuidar toda una cantidad de hectáreas de tierra que no le generan beneficio a la nación. Luego, las personas que tengan más de 5.000 hectáreas de tierra, creo yo, es necesario darle aplicación a esta propuesta, que lo que busque es que si estas hectáreas no están produciendo, esta tierra no la tienes produciendo, si no la tienes produciendo no estás generando empleo, no estás pagando impuestos, le estás haciendo un daño a la nación, por lo tanto los impuestos de esa tierra deben subir. Y el efecto de incrementar los impuestos sobre esas tierras, pues tiene inmediatamente unas repercusiones sobre el valor de la tierra y es que hacen que el valor de la tierra baja y obliga a una de dos cosas al dueño de la tierra, que la ponga a producir, en cuyo caso no va a tener ningún inconveniente, porque incluso el Estado seguramente va a acompañar y a compasar ese esfuerzo que busca mejorar la productividad y la generación de empleo, o dos, que la venda. Y en ese escenario entrarán otros privados o el mismo Estado como una de las partes a ofrecer comprar esa tierra para entregársela al campesino y que pueda ponerla a producir y que la soberanía alimentaria de nuestro país por fin le pertenezca al campesinado colombiano. Alejandro, ¿comparte usted esa idea de subir los impuestos a esas tierras improductivas? Totalmente. Yo creo que desde mi punto de vista yo iría más allá, de entrada, porque hay que garantizar que la gente tenga comida en la casa y para eso se necesita poner a producir el campo de este país y que el campesino y la campesina tenga su tierra y también ayudar a que el campesino y la campesina retorne a aquello que en algún momento tuvo y que fue víctima del desplazamiento en esa macabra alianza entre la política y el paramilitarismo, que eso es un capítulo de este país que debe ser escudriñado y que debe ser llevado ante la justicia y que además de ello debe ser evidenciado constantemente. En estas elecciones hay que votar por dos modelos de país, uno que representamos los movimientos partidos alternativos en el que queremos que la soberanía alimentaria se garantice en este país, en el que le apostamos de verdad al campo, al campesino y a la campesina, al obrero, a la obrera y en el modelo que está actualmente este país, en el cual, vuelvo e insisto, están los partidos tradicionales con su hermano gemelo Centro Democrático y su primo hermano Cambio Radical y la U. Ellos son quienes representan el viejo poder, ellos son los que representan un modelo fallido, un modelo fallido que se ha pasado al campo y que ha afectado no sólo al campesino y a la campesina, sino a todo el país, porque vuelvo e insisto, mientras en el campo se está botando la comida o no se puede producir en las ciudades, la gente está aguantando hambre. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, pero en segundos regresamos ya para concluir este programa de esta noche, un programa de opinión sobre el tema de los precios de los productos de la canasta básica familiar. Volvemos. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión con nuestros invitados de esta noche, candidatos a la Cámara y al Senado, y el tema que les propusimos, qué hacer desde el Congreso de la República para enfrentar este asunto de los precios, de los productos de la canasta familiar, propuestas que ellos llevarán para que se debatan allí y para que redunde en beneficios, por supuesto, de toda la ciudadanía y especialmente de la gente que vive en el campo. Voy a comenzar con Angélica para que en un minuto nos dé su conclusión sobre el tema de esta noche, puntuales, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, muchas gracias, Germán. Lo primero que le digo a la gente es este 13 de marzo tienen la oportunidad real de transformar la política en Colombia. El Congreso va a ser el decisivo para definir cómo va a ser nuestra calidad de vida. Y por el nuevo liberalismo tenemos una lista de un equipo que va a trabajar con unas luchas reales por la gente. Queremos demostrar que los campesinos y que la gente puede vivir de una manera mejor, erradicando el hambre en Colombia y dando beneficios para que lo que nosotros queremos podamos llevarlo a cabo al logro. Muy bien, vamos con Uweimar. Vamos a hacer en este orden. Uweimar, un minuto para que usted nos redondee el tema. ¿Qué propuesta lleva usted al Congreso para este tema específico que planteamos esta noche? Bueno, como tengo solamente un minuto, yo le quiero decir a los antioqueños que hoy Marcano es una gran opción. Estamos trabajando por el tema de las vías, transversal a la economía, transversal al campo. Si tenemos vías terciarias, o sea, veredales bien desarrolladas, vías secundarias, o sea, intermunicipales, que conecten con las autopistas 4G y con los puertos de Urabá, con seguridad la economía se va a mover y va a ser transversal a todas las actividades. Pregunta para mis compañeros de sed aspirantes. ¿Alguien de ustedes ha vivido en un pueblo? ¿Alguien de ustedes es campesino? ¿Alguien de ustedes conoce el campo o ha vivido en él como he vivido yo? Para poder decir aquí, hablar con propiedad del tema de los campesinos y de los alimentos. Muy bien, le sobraron siete segundos. Ah, pero se lo regalamos a los demás candidatos. Alex Flores, conclusiones del tema de esta noche y propuestas suyas para llevar al Congreso. Decirle a quienes nos escuchan y nos ven a esta hora que el estado en el que se encuentra el país hoy es resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Hemos tomado malas decisiones, hemos elegido a malos gobernantes y esos malos gobernantes han causado la hecatombe económica que hoy está viviendo el país que es el resultado de gobiernos que han puesto por encima los intereses de los suyos, que han procurado llenarse los bolsillos para tener vidas lujosas a costa de condenarlos a ustedes al hambre y a la miseria, que han tomado decisiones para privilegiar a grandes capitales por encima de los derechos de los colombianos. Si ustedes quieren que nada cambie, pues los invito a que voten por los mismos de siempre, a que elijan a los miembros de los partidos que nos hundieron en esta profunda crisis. Pero si creen que ya fue suficiente y que hay que cambiar, los invito a que este 13 de marzo salgan masivamente a votar por la lista más incluyente que está representada en el pacto histórico, que es la oportunidad de que por primera vez en la historia de Colombia llegue a tomar las decisiones un grupo de personas no surgida de la élite corrupta que nos condenó al hambre, sino de la base popular colombiana. Tiempo. Muy puntual. Alejandro, su minuto para concluir. Bueno, esta generación merece dejar un legado mejor a las que vienen. Tenemos que empezar a hablar de equilibrar la cancha, tenemos que hablar de justicia social, tenemos que hablar de justicia porque esta generación necesita justicia. Debemos acabar con el hambre de este país, no con los hambrientos de este país. Necesitamos llevar al Congreso de la República gente común, pero no corriente. Necesitamos llevar gente joven, gente con una visión distinta y progresista de este país. Nosotros somos el número 117 de la lista Alianza Verde y creemos que la justicia debe llegar al Congreso de la República para que se legisle de cara al pueblo. Y cierro respondiéndole a Weimar, sí, yo viví en el campo, en la vereda El Chagualo en Marinilla, sé qué es el campo y sé cuáles son las luchas de los campesinos y de las campesinas. Excelente, bienvenido entonces a este propósito común. En aras del equilibrio, usted mencionó su número, voy a permitir que todos lo digan, Angélica, su número. Nosotros somos la lista cerrada del nuevo liberalismo, solamente hay que votar por la cara de Luis Carlos Galán, nuevo liberalismo. En el pacto histórico todos somos un equipo, todos tenemos y compartimos esta visión de nuevo país, así que no hay números, basta con que marques el logo del pacto histórico para cambiar a Colombia. Muchísimas gracias a nuestros invitados a esta noche, Angélica, Weimar, Alex, Alejandro, por acompañarnos, por aceptar esta invitación y a nuestros televidentes, por supuesto, mil y mil gracias por estar siempre pendientes de un programa de opinión. Recordamos, miércoles a las 8 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Feliz noche. Vale la pena el doble. Gracias. 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 Gracias.